Yo soy evangélica, protestante, yo soy estadista, pero nada me va a impedir que yo luche porque esa sede permanezca aquí. Por las futuras generaciones, por esos abogados que se están levantando, necesitan un lugar donde ellos puedan reafirmar esos valores éticos, morales, que así no pude hacer yo y yo sé que las compañeras también lo hicieron dentro del Colegio de Abogados como institución, indistintamente de lo que podamos creer en términos de otras cosas. Así que yo he soltado a los compañeros de abogados, yo le tomé una firma a un abogado de 94 años que me llamó, o yo la llamé a ella y me dijo yo quiero tomar esa firma y yo le busqué su firma. Así que los que nos llamen, que no puedan salir de sus casas, también vayan y coger la firma y envíen ese documento porque es muy importante que esta institución permanezca, vuelvo y repito, por lo que representa para este pueblo, por lo que representa, por lo que ha hecho y lo que ha significado para todo el pueblo de Puerto Rico y lo que significa para la futura generación.